bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger bienvenido feliz navidad para todos pero que hayan pasado bien que hayan comido muchísimo que hayan engordado como una vaca y han cagado mucho para chicos bienvenidos un vídeo más hoy le traigo la noticia de que ya estamos unidos al gremio ya estamos en el nuevo gremio así que como le dije en este nuevo gremio nos van a ayudar a hacer más morras a subir a tier 8 hace dungeons muchas actividades zonas negras pvp pk y todo eso algo muy importante es que ya casi estamos a 30 y ya casi voy a regalar el pase de que el pase dios mío voy a regalar el premium por un mes así que estén pendiente ok este es el vídeo que vale en este vídeo tienes que comentar tienes que darle like estar suscrito o suscribirte al canal ok muy importante porque de este vídeo voy a elegir al ganador ok así que esta es tu oportunidad tienes hasta el 30 el 30 voy a elegir quién ganó en un sorteo es un programa que elige automáticamente por eso tienes que comentar no olvides comentar y darle like porque así es como el programa procesa y elige quién ganará no voy a hacer nada por mí es un programa inteligente que elige automáticamente aleatoriamente muy importante esto recuerda que estás suscrito sus que o no suscribirte al canal dale like comentar y compartir el vídeo así que chicos bien pendiente este vídeo es el importante así que no olvide hacer eso no olvide comentar en este vídeo y estar suscrito al canal ok bueno siguiente ya me uní al nuevo gremio ya acordamos todos y le voy a dejar el link en la descripción del vídeo el link en la descripción donde está el disco del gremio solamente tiene que mandar un capture de tu personaje perdón y cuando pongas el capture decir que vienes de parte de r suave que vienes de parte del gremio de r suave para que te acepten de una vez ok así que chicos bienvenidos bienvenidos a que le voy a decir miren lo que le tengo aquí ok muy importante está en carleón la base del gremio está en carleón así que preparados preparados porque es la hostia no van a ayudar a hacer zonas negras ok por ahora yo no me he movido a zonas negras todavía estoy siguiendo con ello y eso estamos dialogando haciendo muchos acuerdos de cómo vamos a hacer los vídeos y eso viene mucho contenido para ustedes chicos muchísimo contenido ya que con este gremio voy a poder grabar en zonas negras buscar las mejores opciones cómo hacer las mazmorras cómo guardar sus cosas cómo evitar que le roben cómo evitar los pk y todo eso toda esa información se la voy a tener así que prepárense muy importante estar unido a un gremio muy poderoso porque porque en estos días en enero 20 de enero si no me equivoco van a hacer la actualización queen y el que no esté en un gremio poderoso va a tener problema para subir va a ser muy complicado por eso quiero aprender más del juego y compartirlo con ustedes y que ustedes disfruten esta experiencia conmigo ok como ya le dije estamos en carleón estamos en zonas negras más tarde voy a hacer un vídeo de fracciones cómo hacer las fracciones y los beneficios y contra ok disculpe que está un chin perdido es que ustedes saben que también cosa de navidad todo el mundo está con la comida vacaciones etcétera 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 así que que lo que que lo que con que lo que vamos con la pan para aprendía de una vez este es el gremio la tribu ok este es el gremio miren cuánta gente hay miembros son ciento hay 104 en línea 104 en línea que son 104 en total y 22 en línea miren 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 aquí miren aquí miren aquí miren aquí miren aquí miren aquí ok vamos allá esto es lo que tienen ha juntado ellos la tasa es un 20 por ciento tanto 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 vamos a ver mantenemos por aquí que tú registro bueno chicos este es el gremio se llama la tribu ok la tribu se llama así que es fácil y sencillo de conseguirlo como conseguirlo como unirte a este gremio fácil vas aquí donde dice clasificaciones le das abajo clasificaciones de temporada y buscas aquí el nombre la tribu una vez le das aquí está la tribu chicos este es el gremio de la tribu vamos total del gremio tiene 4.2 millones fama por matar a jugadores tienen 300.000 punto algo no se tienen 301 millón 290 219 5 con 58 matando jugadores matar fama de multitudes en 3 millones punto 6 fama por recolección tienen 41.5 batalla de reino de cristal tienen 10 bla 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 total de jugadores asesinados 18 mil partida del gremio de 84.1 millones el gremio no está mal de verdad que no está mal ok así que recuerden si una vez tenga aquí le den a la tribu le dan y van donde está la y aquí y le dan a aplicar y automáticamente están mandando la aplicación para unirse al nuevo gremio así que bienvenidos sean todos conmigo chicos vamos a disfrutar esto y a ponernos en tierra 8 y así pueden sacar mucha plata voy a hacer unos cuantos vídeos estoy buscando una nueva forma de hacer plata y tengo tres vídeos que nada más tengo que editarlo para subirlo al canal pero vamos vamos allá 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 también muy importante no olvides suscribirte dale like y comentar así que bienvenidos chicos espero que la pasen bien adiós mi suagrista y esperen el próximo vídeo creo que va a ser un vídeo a la serie de las tardes